Bienvenidos una vez más. Hace unos días estuve en Italia recogiendo mi premio de oro en tecnologías móviles, aplicaciones y diseño de software en la gala de los A-Design Awards, que son uno de los premios de diseño más importantes y prestigiosos del mundo, donde se presentan cada año decenas de miles de profesionales. Y mientras estaba allí rodeado de muchos de los mejores diseñadores del mundo, con la boca abierta y las pupilas dilatadas como ruedas detractores por la experiencia tan increíblemente flipante que estaba viviendo, pensé, jo, cómo molaría tener una figura como los Funko que recogiese los momentos más importantes de nuestras vidas para poder tenerlas de recuerdo y así revivir esas experiencias cada vez que los viesen. Y entonces se me ocurrió, ¿por qué no hacerlo? Y así nació este vídeo, donde como habréis visto por el título, vamos a ver el proceso para transformar cualquiera de nuestras fotos en un Funko. Así que quedad por aquí, porque ya me dejo de preámbulos y vamos al lío. Creo que no hace falta que explique lo que es un Funko, porque salvo que hayáis estado los últimos años cautivos en una cueva de Afganistán obligados a construir un misil con chatarra, imagino que los habréis visto por todas partes y ya sabréis lo que son. Pero por si acaso, para solidarizarme con mi audiencia secuestrada, son muñecos de distintos personajes famosos, principalmente de películas y series, que tienen el cuerpo muy pequeño y la cabeza muy grande. Algo así como John Travolta. La cosa es que en cuanto a riesgos faciales, son muy sencillos. Todos tienen la misma cabeza cuadrada, mismos ojos negros redondos, misma nariz y mismas orejas. Por lo que al final, el número de elementos de los que dispones para hacer que se parezca a una persona u otra es muy reducido. Tienes el pelo, las cejas, la expresión de la cara y la barba. Bueno, y los accesorios que pueda llevar. Pero como podréis deducir, hay que ser muy precisos con la forma en que hacemos las cosas para que la figura tenga algo de parecido con la persona que estamos replicando. Si no, lo mismo estamos intentando hacer uno de nuestra abuela y se termina pareciendo a Deadpool. Pero no ese Deadpool. Este Deadpool. Y no queremos eso. Pobre abuela. Entonces, para evitar ese problema, hay que analizar muy bien qué es lo que nos hace diferentes y la forma que tienen nuestros rasgos. En mi caso, lo más característico que tengo son quizás el pelo y la nariz, que es tan larga que como estornude me apuñalo el pecho. De hecho, tengo la nariz tan grande que no puedo dormir boca arriba porque interferiría con la órbita del meteosat. Es más, tampoco puedo bucear en medio del mar porque la última vez que lo intenté, al mirar hacia abajo iba rozando la arena del fondo con la nariz y se hizo una fosa del tamaño de la de las Marianas. Pero por suerte, en este caso la nariz es la misma para todos, por lo que me libro de que el archivo de fotos se os pese como 80 GB. Para el cuerpo, tenemos dos opciones dependiendo de la cantidad de tiempo que queráis invertir y la fidelidad de los resultados que busquéis obtener. Por un lado, podéis coger partes de otros fungos que ya existan e ir combinándolas como si fueran un puzzle, con la tranquilidad de que como todos tienen las mismas medidas, siempre van a encajar. O por otro lado, podéis construir vosotros mismos las partes con elementos reales. Yo la verdad es que no estaba muy seguro de qué camino tomar, porque como era la primera vez que hacía algo así, no tenía muy claro cuál daría los mejores resultados. Así que al final lo que decidí fue combinar ambas técnicas. Cogí las manos de otros fungos que también utilicé a modo de referencia para hacer un pequeño boceto de la forma que me gustaría que tuviera el cuerpo y luego fui recortando trozos de la foto original y licuándolos y deformándolos hasta que encajasen con lo que había planteado. Este proceso vais a pensar que me he fumado 7 porros o que me dedico a chupar enchufes, pero la verdad es que me recuerda a amasar pan. Y no sé, me parece entretenido. Cuecríbete al canal. Chau! 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 Gracias por ver el video. 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 Y esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya entretenido, que os haya molado el resultado y que os motive a crear vuestros propios Funkos para inmortalizar los momentos más importantes de vuestras vidas. Esto es todo por mi parte y sin mucho más que decir, nos vemos en la próxima. Hasta más después.